Genera un gran problema, pero bueno, hay un personal de salud que está haciendo la medida. Nosotros entendemos que no es entre trabajadores el problema, pero bueno, esto cortar la ruta, no poder volver del campo, ver su familia a descansar, es un problema que nos genera todo, más allá de la legitimidad del aumento que están pidiendo. Pero bueno, son decisiones que se toman, ellos han tomado esa decisión y yo no voy a ser quién para cuestionar. Yo en lo personal creo que el reclamo es legítimo como es el nuestro, somos trabajadores esenciales, nosotros desde los yacimientos aportando la energía durante un año durísimo, hemos perdido la vida de compañeros y creo que en el sector salud también, creo que el reclamo de recomposición salarial es legítimo de las dos partes, pero bueno, por ahí la metodología termina enfrentando o creando malestar entre trabajadores, me parece que no es la intención de la gente de salud, la intención de ellos es conseguir un aumento salarial y ojalá que estén a la altura de las circunstancias y puedan resolverlo, como nosotros también pedimos a las cámaras que estén a la altura de las circunstancias y resolver este problema, porque nosotros desde el lugar que nos tocó estar pusimos todo, nosotros tuvimos el recorte salarial, ustedes lo saben, justamente un aumento 23, con el plan de sustantibilidad, así que ha sido un año muy difícil para nosotros y obviamente que la gente de salud, que es la primera línea que atiende todo este tema que hubo y que hay de la pandemia, porque no se terminó, también debería ser reconocido, pero bueno.